¿Cuánto daría por ver al mundo hoy a través de tus ojos? ¿Cuánto daría por ver al mundo hoy a través de tus ojos? ¿Cuánto daría por ver al mundo hoy a través de tus ojos? ¿Cuánto daría por ver al mundo hoy a través de tus ojos? ¿Cuánto daría por ver al mundo hoy a través de tus ojos? ¿Cuánto daría por ver al mundo hoy a través? ¿Cuánto daría por ver al mundo hoy a través? ¿Cuánto daría por ver al mundo? ¿Cuánto daría por ver al mundo hoy a través de tus ojos? ¿Cuánto daría por ver al mundo hoy a través de tus ojos? ¿Cuánto daría por ver al mundo hoy a través de tus ojos? ¿Cuánto daría por ver al mundo hoy a través de tus ojos? ¿Cuánto daría por ver al mundo hoy a través de tus ojos? ¿Cuánto daría por ver al mundo hoy a través de tus ojos? ¿Cuánto daría por ver al mundo hoy a través de tus ojos? ¿Cuánto daría por ver al mundo hoy a través de tus ojos? ¿Cuánto daría por ver al mundo hoy a través de tus ojos? ¿Cuánto daría por ver al mundo hoy a través de tus ojos? ¿Cuánto daría por ver al mundo hoy a través de tus ojos? familia latente, entonces siempre tuve como esa curiosidad y esas ganas de aprender, tuve el honor de tomar clases con un montón de profesoras y profesores muy increíbles, así que... Bueno, aparte de participar del arte viral joven, ¿no? De ahí. Yo, o sea, mi historia para con la música en sí es, o sea, imagínate esto de los ocho años que tenés vos, esta información de que a los ocho años me presenté en vivo por primera vez, siendo muy, muy chiquitina. Sí, en el contexto de una feria del libro, recuerdo muy bien ese momento, mi familia del lado de mi mamá estaba generando un proyecto musical que era para niños y en ese caso, bueno, me convocaron a mí para cantar una canción que de hecho está grabada y la gente la puede escuchar, tipo con mi voz de ocho años, es muy fuerte, la verdad, tener ese registro, es una canción que se llama La Mariposa. Y que siempre que siento que necesito retomar algo de la ternura, de la niñez, la vuelvo a escuchar, porque, bueno, de hecho, en el video de Tuna, que es esta canción que está pasando acá con nosotros, hay varias fotos de ese momento. ¡Qué bueno! Sí, genial. ¡Qué bueno! Ahora, en el 2018 lanzaste tu primer single que fue Libres y fue un tema muy abrazado por el feminismo y por muchas chicas y por muchas mujeres. ¡Qué emoción, no! ¡Qué fuerte! La verdad es que fue algo muy emocionante para mí y también que me sorprendió muchísimo porque no, yo nunca había tenido la experiencia de grabar una música propia en estudio. Claro. Y la realidad es que el día que compuse esa canción la subí así, grabada con mi computadora, sin ningún tipo de sonido profesional ni nada, así como lo sentí y como pude en el momento con las herramientas que tenía. Lo subí a Facebook en su momento y la verdad es que se viralizó rápidamente y a mí, la verdad, me sorprendió mucho y a partir de eso decidimos grabarlo en un estudio profesional con todo un equipo de mujeres músicas muy increíbles. Así que sí, fue una experiencia preciosa y bueno, Libres, eso fue algo que a mí me llenó el corazón sentir que ya la música, cuando la entregás a la gente y al universo en sí, como que después cada persona que siente lo que haces es parte de eso también y hay como una retroalimentación muy fuerte. Una comunión. Completamente. Cuando ya la entregás, la gente la recibe y se hace como una... Y aparte no saber qué va a pasar, me imagino yo, me va a pasar a mí como actor cuando voy a estrenar una obra, bueno, uno sí estrena y qué va a pasar, no sabés. Total. Con un tema musical, con una composición propia además. Y aparte con todo el esfuerzo y la energía que uno le pone a las cosas con la pasión, a mí me pasa que la música en sí me apasiona y que es lo que adoro hacer. Entonces ver que hay eso. Primero, yo cada día repito lo mismo porque realmente es increíble. Vivimos en un país donde la cultura y el arte y particularmente la música, que es lo que a mí me compete y me atraviesa, está realmente desarrollándose de una forma increíble. Hay artistas muy, lo hablábamos con Daniel, desde toda tu generación. Es algo que a mí me emociona un montón y ser parte de este momento, de este contexto histórico es algo muy emocionante para mí y que eso, que cada día es un orgullo participar desde mi lugar, desde mi guiranito de arena. ¿Y qué se va a encontrar la gente el 2 de diciembre ahí en Niceto Club? Vamos a presentar este disco que se llama Amora. ¿Ya están plataformas? Ya están todas las plataformas digitales, salió hace un mes. Es un disco que lo hicimos con muchísimo amor, que bueno, lo van a entender si lo escuchan porque cada canción es una canción de amor a diferentes cosas. La canción que les canté recién al principio es una canción que es la que comienza el disco, digamos, que se llama Tuna, que es una canción que le hice a mi gata durante la cuarentena. La cuarentena es otro tema. Estas canciones las vamos a presentar en formato banda, con muchos invitados e invitadas. ¡Qué bueno! El 2 de diciembre. El 2 de diciembre en Niceto Club. Y estamos muy emocionados, la verdad, porque vamos a hacer un show integral. Eso, va a haber arte por todos lados. Bueno, ya lo hacen más mucho, estás anunciado para el... Para el Holapalooza. Para el Holapalooza. Bueno, eso, qué bueno. Es un momento muy emocionante para mí, la verdad. Es algo que siempre sonía, así que lo estoy viviendo de una forma, abrazando todo lo nuevo, como eso. Viendo a la morita de 8 años. La morita de 8 años creció. Creció la morita. Char, ¿qué vas a tocar para nosotros? Y les agradecerte por eso que estés acá. Recordemos, 2 de diciembre en Niceto Club. Y acá aparece La Plata, Rosario, Córdoba. Todo eso lo pueden ver en mis redes sociales. Bien, ¿qué es? Es a.moraNavarro. A.moraNavarro. En mi Instagram, sí, voy a poner toda la información ahí, siempre, es como mi CV. Yo ya te estoy siguiendo, ya te estoy siguiendo a partir de la mañana, sí, lo vi, lo vi, muy bien. Entonces, ¿qué vas a presentar ahora? Ahora voy a cantarles una canción que se llama Amelie de la Paternal, que es una canción que forma parte del disco. Y es una canción de amor a mi ciudad, que es la ciudad de Buenos Aires, este lugar hermoso que nos abraza día a día. Me encanta. Qué bueno, qué bueno. Señoras y señores, canta para nosotros Mora Navarro antes de su presentación en Niceto Club, que va a ser el 2 de diciembre. Sacá las entradas y no te quedes afuera. Gracias, Mora. Muchas gracias. Hoy desperté siendo Amelie, en la Paternal me fui a Francia y volví, re mal, hablo francés, como baguette, y todo lo que me pongo me queda bien. Ojalá, es que a la vez. No sé quién soy, si soy del Paris Saint-Germain o si seré del bicho, pero aquí estoy, comiendo asado, me tomo el metrobús en la estación, papá. Soy del amor, de los cigarros, de los amantes y ya compré quesos varios, vivo insultando, voy criticando. Todo lo que me rodea parece estar bailando tango. Soy la mixtura, la ciencia dura, el pensamiento de que nadie es mejor que yo, pero te amo, te amo, yo te amo, porque yo pienso que peut-être nuestro amor es eterno. El pensamiento de que nadie es mejor que yo, pero aquí en Argentina nos dice que si te gusta el Urano, bancate la peluza y si quieres llorar, 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 voy fumar. Ay, qué país generoso en el que me tocó estar. Y yo lo elijo todos los días, con su tristeza, sus alegrías, soy argentina y soy del mundo, vivo con alma de vagabundo. Y estoy soñando, viajando, volando. 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 Gracias.